Hola, estudiante de urbanismo y desarrollo metropolitano. Quiero hablarte de la optativa de mercado de la vivienda en la zona metropolitana del Valle de México. La intención con esta materia es que podamos revisar cuáles son las distintas variables que inciden en la calidad, en los costos y en sí en la habitabilidad de las diferentes zonas de vivienda de esta gran área metropolitana que aquí en este momento puedes apreciar. Entonces vamos a ver los componentes puramente físicos que tienen que ver con la cotización que se hace de las áreas de vivienda, así como los aspectos, bueno, de manera muy específica, los componentes técnicos, las prácticas sociales de los habitantes y las diferencias que se pueden dar entre las distintas alcaldías, así como los municipios que pertenecen a la zona conurbada del Valle de México. Ese es el enfoque de esta materia y sobre todo, pues si tu trabajo terminal o si tus intereses van hacia el lado de estudiar las grandes variantes que hay en la vivienda aquí en el Valle de México, pues te recomiendo que te acerques a Mercado de la Vivienda en la zona metropolitana del Valle de México que podrás estar cursando en tu sexto semestre. ¡Gracias!